A veces pienso que no puede ser, pero yo sé que nada me separará de él. Sus dientes no son blancos, solo tienes tres. Sus dientes transparentes y verdes, a las tres. Pues este Halloween me ha molado mucho, más que el año pasado. Los espaguetis y todo eso, pues es algo original, la verdad. Y cuando lo tocas, sientes algo en las manos, es muy guay. La verdad es porque te lo pasas bastante bien y son juegos que merecen la pena. Somos los encargados de la sala del terror, en el que les tapamos los ojos a los chavales. Y nada, un poco que experimentar un poco con el miedo y tal. Y la verdad es que están bastante contentos porque salen, como entran con miedo, pero luego salen contentos porque saben que es cosa de diversión y la verdad es que muy bien. Siempre viste de blanco y le sienta muy bien. Nunca lleva zapatos, no sabrá por qué. Somos inseparables, ya conoce a mis padres. La gente tiene que ir superando pruebas para conseguir pases y ir a la luz, mientras unos monstruos los persiguen por el lugar. Nos ha sido una experiencia increíble, nos hemos dado muchísimos sustos, ha sido una organización de juego muy divertida también. Hemos corrido, hemos dificilizado, hemos dejado la voz ahí. Nuestra misión era impedir, entre comillas, que salieran de aquí y matarlos uno a uno. Hemos hecho una especie de juego en el que la gente se disfrazaba e íbamos reuniendo pistas, recopilando así lo que era el misterio, así. Y descubrir quién era el asesino, quién había matado al ladrón. Y nada, nos lo hemos pasado genial y ha sido muy divertido. Al principio ha sido un poco lioso, pero luego ha empezado a molar porque te daban muchas pistas. Y al final yo por lo menos me he salvado y me lo he pasado genial. Dar miedo a través de la música y de la imagen, que es lo que intentamos yo creo, porque no basta si siempre o sí. Un motivo más para poder juntarse y pasarlo bien unas horas en el centro de Animarte, que es un poco el punto de encuentro y de referencia. El otro mundo va a estar conmigo.